presentándoles como siempre los casos fabulosos que tenemos tenemos una muchacha joven solterita disponible andamos buscando candidatos pero que tengan green card que tengan mucho billete le hicimos un tallado de cintura le diseñamos la figura más padre y le pusimos unos implantes de glúteos medianos vean ustedes que bonito se ve como se ve llenito se ve una curvatura muy padre y un marcaje en b en la parte de la espalda pero lo más importante es que ya se ve natural si usted observa no se ve operada realmente que eso es lo que le hace que se vea muy bonita y que nos guste la figura que tiene porque porque el marcaje es muy espectacular pero lo más importante es que aunque el cuerpo siga creciendo con los años esto no cambia ni la figura cambia como siempre un resultado espectacular clínica del rey yo soy el doctor jacob y gracias por estar con nosotros y